Aseguran que la firma de Piqué confirmaría que eres una persona infiel y mujeriego, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Es que en recientes días se dio a conocer que el futbolista Gerard Piqué le habría sido infiel a la cantante colombiana Shakira en recientes tiempos, por lo que se dio la separación entre estos dos, ahora recientemente ellos confirmaron que efectivamente se están separando sin embargo no han dicho cuál es la razón, sin embargo por ahora la grafóloga Marifer Centeno decidió analizar las firmas de Piqué y de Shakira y confirmó que el futbolista tiene todo el potencial para ser infiel, esto es lo que dijo Marifer en este vídeo. ¿Es infiel Piqué? Vamos a ver la escritura. Sí, sí lo es. Aquí tenemos una tarjeta firmada por Piqué, vamos a ver cuáles son los rasgos para detectar el infiel, zona media muy pequeña, inclinación hacia la derecha muy rápida, las partes bajas son grandes, hay una línea generalmente porque el infiel se tiene que reafirmar constantemente, la zona media es pequeña porque el ego es más grande que la autoestima y por otro lado la velocidad es rápida, ¿por qué? Porque el infiel generalmente aprovecha la oportunidad, si tiene usted estos cinco rasgos es muy probable que tenga tendencia a ser infiel, si tiene uno o dos pues tantito, ¿y qué tanto es tantito verdad? Bueno, ahora también vemos que tiene ligeramente un poco de cerebro femenino, es un hombre extremadamente sensible, es un hombre incluso hasta dulce, que Dios nos libre cuando se enoje porque también es muy desconfiado. Ahora, estas son las imágenes recientes que encontré, se ve más cómodo Piqué que Shakira, aquí por ejemplo él luce mucho más cómoda y ella se muestra con una sonrisa más tensa, vean aquí. En cambio veamos las imágenes de cuando empezaba a ser novios, la sonrisa de Shakira parece otra, la pasión señores, la pasión. Ahora, si vemos la escritura de Shakira, claro que es una mujer honesta, pero no es una mujer que perdone o que aguante. Todo cuando vemos estos inicios que son tan largos y además en forma de triángulo, tenemos una persona que no va a perdonar y que no va a aguantar. A pesar de perdonar que significa seguir, ella prefiere ser tajante y no va a ser la persona que quiera ser la víctima eterna ni la muy buena. Shakira es valiente y es auténtica, pero tiene seguridad en sí misma y no fácilmente perdonaría una infidelidad. Así, Marifer Centeno expresa que efectivamente Piqué tiene todo el potencial para ser infiel, pero que también la firma de Shakira confirma que ya no lo perdonará. ¡Gracias! ¡Gracias!